Ok, tenemos precios comparando en la dark web. Por un dólar te dan una cuenta de Netflix hackeada de otra persona. Por dos, una cuenta de Spotify. Por cinco, pasaporte escaneado. ¡Wow! ¿En serio? Bro, qué heavy, ¿no? ¿Soy yo? Esto es muy barato. En plan, 13 dólares por una cuenta de alguien, de Twitter o de Instagram. Para el latte, 13 dólares para hackear al latte. ¡Shut up, man! Pasa el link para comprar. ¿Quieres ser un conductor de Uber? Pagas 40 y te dan credenciales. True, porque con Uber se supone que necesitas... ¡Uh, pero eso está muy heavy, ¿no? En plan, puede que haya gente que lo haga para trabajar, pero hay mucha gente que probablemente secuestra a personas haciéndose pasar por conductores de Uber. ¡Chisas, qué heavy! ¡Literalmente un chimpancé vivo! ¡Literalmente un chimpancé que está vivo! ¡Por 50 dólares! ¡Holy shit, dude! ¡What the fuck! ¡Poggers! Uriel, ¿cuánto cuesta? ¡Shut up, man! ¡Wow! ¿Un carné de conducir falso por 150 dólares? Siento que es muy caro. Realmente, en plan, yo creo que... ¡Ey! Yo creo que en otros lugares te lo hacen más barato. No joke. Siento que no es tan complicado conseguir un carné de conducir falso. ¡Literalmente una! Mira, un certificado de universidad de que te has graduado. Falso. Ginecólogo. Ven aquí, ven aquí, ven. Mira, mira, mira mi certificado. Pogu B, eres, eh, literalmente violado por tu ginecólogo. Eh, in-game, dentro de un videojuego. Dentro... No me toques. Dentro de un videojuego. No en la vida real. No. No, no en la vida real. En un videojuego. Ok, no es EG, no es EG, es P-V. Es P... 50 dólares por un Uriel. Seguridad social, falso. Mano humana. Literalmente la mano de un ser humano por 385. Información de un banco, de una cuenta bancaria. Un pie. I don't know, man. En plan... Se me hace muy extraño esto. O sea... ¿Por qué... Una mano cuesta más que un pie? O al revés. ¿Por qué una mano cuesta menos que un pie? Ampatas. I don't know, dude. La pregunta no es por qué venden manos y pies en internet. La pregunta es por qué las manos son más baratas. ¿Cuánto por tu pelo? Ah, no, espera. ¡Guau! ¿En serio? O sea, con esto puedes chantajear a alguien como manteniendo rehén a su PC. Puedes mantener rehén a su PC hasta que te pague X cantidad de dinero que tú le pidas. Y luego le das tú la clave. Ojos funcionales. ¡Guau! ¿Cuenta de Paypal con 12.000 dólares por 1.200? Bro, literalmente, literalmente la de Jabo. Esta la hacía yo en Jabo, tío. Que le decía, hey, dame un crédito y te devuelvo dos. Dame un crédito y te devuelvo en una hora diez créditos. Nunca lo volví a ver. ¡Oh! Un bebé tigre por 3.200 dólares. No está caro, ¿eh? En verdad. Siento que es muy rentable. En plan, ¿hay perros? En plan, ¿hay perros y hay gatos que te cuestan 5.000 dólares? No joke. No joke. Uno de esos gatos, uno de esos gatos que parecen como, como zorras, zorritas japonesas. Que están como ultra gorditos de cara y son como con los ojos rasgados. Esos perritos, esos gatitos, digo, de expensive as... Man, son caros que flipas. Piel de un oso polar por 10.000 dólares. Es cierto, ¿no? Chavales, ¿habéis quedado en cuenta de que casi nadie tiene piel de oso polar? En plan... ¿Cómo...? O sea, ¿tienes que ir a la Antártica? Funarte a un oso de estos que imagínate... Imagínate el dolor de polla que ha de ser matar uno de estos, tío. Que por cierto, por cierto, este directo, en plan, este vídeo que estamos reaccionando está saliendo muy guay. Está saliendo muy guay y perfectamente podría ser vídeo para la Tecito X. ¿Qué? ¿What? ¿Qué es la Tecito X? ¿Qué es eso? ¿Qué es la Tecito X? Diréis. La Tecito X es el canal de YouTube donde subimos este tipo de contenido de Twitch. ¡Poggers! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Y qué dije aquí? Ya pasaron el link. ¿Qué sucede? ¡Bruh! ¡Hola, YouTube! Decid... ¡Hola, YouTube! ¡Rápido, rápido! ¡Si queréis salir en el vídeo de la Tecito X! ¡Poggers! ¡Que ya he pillado 16.000 views como en 3 horas! ¡Guau! Haz que a alguien... Haz que a alguien le rompan las piernas para enseñarles una lección. Yo no sabía esto. En plan... ¿Sabíais que cuesta más romperle un hueso a alguien que matar a alguien? Bueno, también es que supongo que si quieres romperle algo a alguien, tienen que como secuestrarlo, darle su puta paliza y después dejarle libre. En cambio, con esto es como... ¡Ey, hola! ¡Pum! Te funan y se van. Ya está, así de fácil. Información personal de 92 millones de personas. Por 15.000 dólares. ¡Bruh! Para eso, literalmente, créate una cuenta de Nemo. En plan, mira un stream de Luriel y ya has perdido la información de toda tu familia. En plan, ahora, Japón ya sabe quién eres. En plan, Japón, China y todo el mundo sabe quién coño eres. Literal, simplemente, porque para meterte en una cuenta de Nemo tienes que poner tu número de teléfono. En plan, ¿sabéis que cuando pones ese número de teléfono es para follarte el culo? Hago que te corras en un segundo con esta imagen. ¡Oh! Dragón de Komodo. Por 30.000 dólares. ¿El dragón de Komodo es este bicho? Esto no... Es que me parto la polla cuando, cuando mete la uña ahí. Mirad, mete la uña al principio y explota un tarro de leche. Mirad. ¡BANG! Explota toda la leche, tío. Crazy. Literalmente, asesinar a alguien. Simplemente, ir a asesinar a una persona. Por 45.000. Oh, y un elefante por 28.000. Un tigre vivo, 50.000 dólares. Hacer que alguien desaparezca. Sin que dejen huellas ni nadie sepa qué pasó con ellos. Uf. Oh, man, qué heavy, ¿no? Eso es bastante. Literalmente, el gobierno lo hace gratis. ¡True! Literalmente, el gobierno de todos los países lo hace de chill. Sin pagar nada. ¿What? ¿Qué es un bear bow? O sea, como un... O sea, como un bebé oso. Por 210.000. Un gorila que ataca. Por 400.000 dólares. ¡Eso es lo más caro, un gorila! ¡Wow! Poggers. Poggers, en verdad. Después tenemos comparación de dolor humano. Interesante. Me gustaría, me gustaría ver la escala de dolor. Yo creo que pisar un lego... Está por ahí arriba. Pisar un lego. Que se te cierre la polla con la cremallera. Number one. Yo creo que número uno dolor que puede sentir un ser humano. Un corte de papel. Pisar... Un cable. Huh. Stopping toe. No sé qué significa eso. Como que te das una hostia con un... Con una esquina. Con el pie, ¿no? Un... Un... Hmm. Un corte. O sea, como un... Arañazo de un gato. Morderte la lengua. I don't know. Siento que morderse la lengua. Duele más. Que quemarte la boca con una pizza. En plan, siento que cuando te muerdes la lengua. Quizás no dura tanto el dolor. Pero cuando lo haces es un dolor horrible, tío. Ahogarse. ¡Wow! O sea que ahogarse en sí. Es una de las muertes menos dolorosas, ¿no? Probablemente la muerte menos dolorosa que hay. Ahogarse. Artritis. Un ciclo menstrual. ¿What? Un ciclo menstrual duele más que literalmente morir ahogado. Poggers. Poggers. Pisar un lego. ¡True! ¡True! Real. 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 Literalmente, pisar un lego es mejor que morir ahogado. Es peor. True. Toothache. Dolor de diente. El dolor de diente es muy, muy jodido, tío. Disparado por una bola de paintball. Falso. Falso. Siento que que te duela un diente es de las peores cosas que le puede ocurrir a una persona, tío. No se lo desearía a nadie. Es de las peores mierdas que hay. Sobre todo porque, digamos, no puedes ir al dentista. Está cerrado o algo. Tienes que estar con ese dolor días. Días, bro. Pero, en cambio, un disparo de paintball es como bang, bang. Y ya. Y ya. Lo sientes y es como ¡Ah! Y sigues caminando. Y estás de puta madre. Quizás te deje una marca, pero... Ser picado por una avispa. ¿A vosotros alguna vez os ha picado una abeja? ¿O una avispa? En plan, a mí nunca. No sé, siempre me han dado miedo, tío. Siempre me ha alejado. Siempre. Ha habido una avispa o una abeja o algo así. Me alejo. Me dan mucho mal rollo. No os voy a mentir. Me dan muchísimo mal rollo. A mí sí. Wow. Hay mucha gente que sí les ha picado, ¿eh? Y a alguien que le haya dado una reacción alérgica. Una vez me acuerdo que estábamos como en un sitio de correr de esto. Es una pista de atletismo. Y había un chaval que le había picado una avispa. Y tenía toda la cara blanca, tío. O sea, la mitad de la cara la tenía como blanca. Y había como un agujerito en el medio. Como que le había dado una reacción alérgica. Y se lo iba a llevar la ambulancia. Some crazy ass. Me dan ser ahorcado. Y de hecho también me acuerdo de una vez que un chaval... Había un chico en mi colegio que era como obsesionado con los bichos. Esto era en España, ¿vale? Todas esas historias son de España. Cuando tenía como 7, 6, 8 años por ahí. Un chaval agarró una avispa que creía que estaba muerta. O quizás estaba muerta. Y se fue a enseñársela a todos los chavales en la clase. Como pasando por cada pasillo enseñándole la puta avispa de mierda a todos. Y una niña dijo... ¡Oh, qué bonito! No sé qué. ¡Bang! Y antes de morir... ¡Bum! ¡Le metió el aguijón en el... ¡Le metió la polla en el dedo, tío! ¡Le metió toda la pollarda en el dedo! Y, ey, fue picada. Empezó a llorar muchísimo. Se fue folladarda. Se puso a llorar que flipas. Fue al médico. Y volvió como dos horas después con una tirita en el dedo. Poggers. Ripping... O sea, arrancarte una... Una uña. Romper cristal con tu mano. Siento que romper cristal con tu mano no sería tan doloroso como todo esto anterior. No, no creo. Ser tatuado. ¡Falso! En plan, sí duele que te tatúen, pero a mí personalmente no me duele tanto. En plan, depende de lo grande... Depende de lo grande que sea tu vagina. Quemadura de tercer grado. ¡Uh! Yo una vez me quemé muy heavy. En plan, no sé si alguna vez os habéis quemado con una moto. Pero es muy fácil quemarse con una moto. En plan, yo era un imbécil. No sabía cómo subirme a una moto. Y dije... ¡Oh, me voy a subir! ¡Oh! ¡Oh! Y estaba encendida. Lo puse contra como el radiador o el motor. ¡Veaa! ¡Waah! Bro, oh my god. Se me puso azul. Después, morado. Después, verde. Me metí en un jacuzzi después. ¡Oh my god! El dolor de una quemadura potente es horrible, tío. El dolor de una quemadura muy potente es de las peores cosas que puedes sentir, tío. Siento yo. Porque es como que no lo sientes... No sé cómo explicarlo, tío. Tienes que quemarte así de heavy para que te ocurra. Joder, shame. Ya, tienes que quemarte así de heavy para que te ocurra. Pero te dura como una semana. O dos semanas doliendo. Y llega un punto en el que como que te arde. Y luego no lo sientes, ¿sabes? Pero lo tocas y arde que flipas, tío. Arno, es una recuperación muy larga. Por eso siempre que veo como personas que han sido quemadas como de tercer grado en incendios o cosas así. Y tienen como la piel así rasgada, jodida. Me siento muy, 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 muy mal, tío. Porque sé el dolor que es por una vez que me subí mal a una moto y me quemé la pierna. Real, real. Es literalmente lo mismo. Un incendio en una oficina que te cambia la vida que subirte mal a una moto. Real. ¿Las úlceras no te daban cuando te ponían los huevos calientes mucho rato? ¿O eso era otra cosa? En plan, si alguien te pone jornias, casi te chupan todo, ¿sabes? Y luego no te dejan acabar. Dicen que eso es de los que luego te salen úlceras por eso. ¿Si era por eso o no? Ah, o no, man. ¿O quizás por comida muy picante? Una de dos. Mirar al cielo por... Mirar al sol por cinco minutos. ¿No te quedas ciego? En plan, si miras al sol fijamente por cinco minutos, no estás quemando tus putos ojos y ya. Es quedarse... Es auto quedarse ciego. ¿Qué es esto? Eso es cierto. Eso es verdad. De hecho, sabíais que el color, en plan, en el espacio hay estrellas. True. Ser picado por un stingray. O sea, ser picado por una manta raya. ¿Y por qué pone avispas? Es verdad. No había un tío que era como explorador de la fauna y de mierdas así. Que acabó muriendo porque una manta raya le clavó un pito en el corazón o algo así. Qué heavy, tío. Eso fue muy heavy. Yo me acuerdo cuando ocurrió, tío. Me lo contó mi abuela, creo. Y fue como... Jesus, man. Disparado en el corazón. Ser acuchillado. Es verdad. Es verdad. Yo creo que, chavales, de las peores formas de morir es que te clave en un cuchillo. Por eso me da miedo ir a Inglaterra, tío. Pasar una kidney stone. O tener como piedras en el riñón, ¿no? Como piedras en la polla. Tener que sacar piedras por el pito. Dicen que es de las cosas más dolorosas. Puede ser. Puede ser perfectamente. Patada en la polla. Decidme que no está dar a luz. Yo creo que dar a luz está después de pisar un lego. No os voy a mentir. Una patada en la polla no puede doler menos que dar a luz. Ni de coña. Childbirth. No quiero creerlo. No quiero creer que dar a luz duela más que literalmente cerrarte la cremallera en el pito. Ni de coña. Lo dudo mucho. Y luego ser quemado vivo. Wow. O sea que probablemente lo más doloroso que existe en el mundo es morir quemado. Puede ser. Puede ser. Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Estoy de acuerdo. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido.